Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió al Fondo Monetario Internacional, desestimó las recomendaciones que hizo este organismo multilateral, donde por cierto despacha también un ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, un mexicano, quien estuvo trabajando en el sexenio de Felipe Calderón. Pero bueno, dice el presidente López Obrador que sobre lo que plantea con respecto a cancelar dos bocas y a tener un mayor margen fiscal para inyectar recursos a la economía, es decir, que puedan aumentar los impuestos. Hoy le responde así el presidente López Obrador. César Salmón nos preparó la nota. Al asegurar que el gobierno de México ha dejado muy clara su postura desde inicio de la actual administración sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional, Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, aseguró que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la recomendación de posponer la refinería de dos bocas hechas por la institución financiera no influirán en el ánimo de los inversionistas. Mencionó que no es una novedad que el primer mandatario de México se ría o no siga las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Lo que tú crees que esto genere nerviosismo en los inversiones extranjeros, yo creo que no, yo creo que ya lo sabían, nosotros no sabemos qué política se ha llevado México, lo que está provocando es un riesgo, como hemos dicho, su política es riesgosa porque si no le funciona, si no aceleran la recuperación de estímulos, si no generan los elementos suficientes para tener más ingresos, pues en algún momento se va a quedar sin dinero, eso es lo que todo el mundo plantea, las administraciones públicas son muy indebles y te vas a quedar sin dinero, vas a poder mantener el nivel de gasto que tienes o el nivel de programas que tienes que seguir. Respecto a la próxima elección presidencial en Estados Unidos, dijo que la volatilidad en los mercados y en el tipo de cambio continuará en el corto plazo debido a diversos factores. Va a ser muy peleada y lo que vimos en el debate es que va a ser muy ríspida, muy tramposa, ya están adelantando que no van a aceptar los resultados, esto genera esa incertidumbre y a los mercados les puede generar varias cosas, como que no haya presidente le puede generar ruido, volatilidad o normalmente al mercado no le gustan los cambios, entonces un cambio completo de los demócratas también le genera, que a lo mejor va a haber ruido o preocupación en los mercados. Para Historias de Negocios, César Salomón.